Chicos, chicas, hablemos Bien, tengo algo que deciros, ¿vale? Esto es un vídeo serio O por lo menos eso pretendo hacer Porque la verdad es que en los últimos días He estado pensando en hacerlo y me he estado mordiendo mucho la lengua Hasta que esta mañana, pues sin poder evitarlo, he explotado, ¿vale? No estoy enfadada, simplemente estoy, digámoslo así, aburrida Aburrida de ver comentarios que siempre, siempre, siempre tratan sobre el físico Si os fijáis, sobre todo en los últimos vídeos que he subido Porque sale mi cara básicamente El 90% de los comentarios son Marta, te ves muy hermosa, te ves muy linda, que fea eres Eres horrible, lo que sea, ¿no? Cualquier cosa o cosas más fuertes Para bien o para mal, ¿vale? O sea, me refiero a los comentarios tanto que, por así decirlo, piropean Como los comentarios que intentan joder o simplemente, pues, por lo que piensan, ¿no? Yo hago vídeos sobre videojuegos Hago vídeos sobre, no sé, puede ser, alguna vez he hecho algún análisis de algún videojuego Jugando partidas de GTA, jugando, yo que sé, Call of Duty hace tiempo Jugando Ark hace tiempo Jugando Dragon Ball Jugando Slicerío O sea, he subido varios juegos al canal Mortal Kombat, no sé, muchos juegos al canal ¿Qué pasa? La mayoría de comentarios no se ciñen a lo que es el vídeo O sea, no es en plan, no hace falta que digas bueno o mal vídeo Simplemente, pues, comentar qué te ha parecido, ¿no? Por ejemplo, este vídeo ha sido una mierda porque no has hecho tal o no has hecho cual O te ha faltado hacer esto O este vídeo me ha gustado porque en esta partida me he reído mucho y esas cosas Simplemente veo comentarios que, por cierto, pondré un screenshot, un pantallazo de De un ejemplo, un claro ejemplo O sea, sin cortar nada, ¿vale? Es el pantallazo entero Sin cortar nada He cogido toda la pantalla y fijaos los comentarios que hay O sea, es que son todos así Básicamente los malos, pues, se filtran y tal Y, pues, no salen ahí Porque esta vez no salen Pero también hay, ¿vale? También hay O sea, es un ejemplo, simplemente, como digo ¿Y qué pasa? Pues que se pierde la esencia O sea, yo no hago vídeos para exhibirme No vivo de mi cara No soy modelo No vivo de mi físico No sé, no tengo, ¿vale? No soy actriz, no soy modelo, no sé Cosas que... gente que viva de su físico, ¿no? He de deciros que no me gusta nada esta sociedad tan superficial en la que vivimos Pero, por desgracia, pues, es imposible pediros que la gente cambie de un día para otro, ¿no? Simplemente a mí me gustaría que, por lo menos esto, intentara bajar en gran medida Porque es que es exagerado, ¿vale? Sí que hay chicas youtubers que, por ejemplo, pues, se exhiben, ¿no? Y lo hacen, pues, para exhibirse o lo que sea Pero yo no soy de esas O sea, yo no soy de esas Yo soy una chica que sube videojuegos, como digo Y no busco eso, ¿vale? No busco que mi canal se llene de ese tipo de comentarios Porque es que veo esos comentarios y lejos de... me desmotivo O sea, es que... es como que a la gente le importa una mierda el vídeo Y solo se centra en verme a mí Yo creo que algunos se mutean, ¿sabes? O sea, me mutean a mí en el vídeo Y solo me ven... me ven así mover los labios Pero no me escuchan ¿Qué pasa? El riesgo de hacer este vídeo con mi cara Que siga pasando lo mismo, ¿no? Había pensado en hacerlo... Eh... sin mi cara Pero... eh... necesitaba expresarme O sea, necesitaba que me vierais Porque no estoy contenta, ¿vale? Tampoco estoy enfadada, como digo Simplemente es algo que necesitaba expresar en este vídeo Y... eh... veo que ya hoy era el día Porque seguíamos igual, seguíamos igual, seguíamos igual Así que espero que esto vaya bajando No me gusta dedicar un vídeo para estas cosas Porque algunos lo harán por joder y seguirán Pero bueno, simplemente... eh... Aunque lo hagáis por joder Eh... alguno se va a concienciar de ello Y vas a ver, pues... pues eso Que es que... os podéis pasar por los comentarios de los últimos vídeos Y vais a ver el 90% de comentarios son así Y hay gente que dice, ¿en serio? Hay gente un poco cuerda que dice, ¿en serio? O sea, se está convirtiendo en un canal de comentarios De eres guapa, eres fea, eres no sé qué Eh... incluso he visto algún comentario Que discuten por mi gorra, ¿sabes? O sea, discuten porque lleve o no lleve gorra En plan, Marta está más guapa con gorra, está más guapa sin gorra, no sé qué Sí, no, sí, no, sí, no Quítatela, póntela Haré lo que quiera, que es mi cuerpo, es mi pelo Y me pondré gorra si me apetece, ¿no? Hoy me he puesto la gorra pues porque me ha salido de ahí Y ya está, o sea... Es que comentarios estúpidos tipo eso, ¿vale? No sé, chicos, simplemente quiero concienciaros, ¿vale? También he dejado algunos tweets esta mañana, como digo Porque es que sentía que tenía que poner algo O sea, no aguantaba más hasta hacer el vídeo No aguantaba y sentía que debía hacerlo Eh... si queréis ver los tweets, pues bueno Os pasáis por mi Twitter, que lo tenéis en la descripción, ya sabéis Porque no los voy a poner, os igual pongo alguno Pero no voy a poner todos Y solo quiero concienciaros, chicos, de que Sé que algunos que sois jóvenes Pero el físico se va, ¿vale? O sea, con 50 años las tetas a las tías se les caen Eh... con 60 años se les caen más, ¿no? Se arrugan y todo eso Y a los tíos, los abdominales, se le van Pero... pero la cabeza permanece O sea, es mucho más importante tener una buena cabeza Que un buen físico, hombre Tiramos a... siempre guiarnos por el físico Yo no voy a mentir, ¿vale? Y tampoco voy a ser hipócrita Pero una cosa es eso y otra cosa es Ponerse como algunos se ponen, ¿vale? Eh... he dicho comentarios así, los más suaves Porque luego hay otros que tela Que algunos los... directamente los borro O los bloqueo o... sin más, ¿vale? Luego algunos se quejan de por qué no contestamos ya comentarios Por qué no los leemos O sea, yo... Si a este ritmo sigue igual, voy a dejar de leerlos, ¿vale? Porque me leo todos los comentarios O sea, sin exageraros Me leo todos los comentarios Y a este paso Estoy bastante desmotivada con los comentarios, ¿vale? No... no con el apoyo que dais Porque por Twitter me dais mucho apoyo La verdad es que por Twitter Eh... la gente parece como que... Te apoya más O sea, no digo que aquí no me apoyéis Simplemente... eh... Como que te siguen más, ¿no? Y lo que quiero, chicos, es que la gente No la valoréis como un cacho de carne, ¿vale? O sea, la gente tiene más cosas que un físico Tiene una personalidad Tiene un carácter distinto Cada uno es un mundo, ¿vale? Y es lo que realmente importa Cómo es la persona En mi caso, tampoco quiero que entréis a valorar Cómo soy o cómo dejo de ser Porque tampoco muestro todo, ¿no? En un vídeo Pero... eh... Simplemente quiero que valoréis De lo que... Cosas relacionadas con lo que va el canal Con lo que van los vídeos O sea, puede ser que me preguntéis ¿Por qué ya no subes Dragon Ball? En un vídeo de... yo que sé De GTA, ¿no? Eso, vale Bueno, pues puede entrar Porque... Es relacionado con el tema Pero es que cuando os vais por los cerros de Úbeda Ya, pues es bastante complicado Devolver el canal a su sitio Porque todos los comentarios Empiezan a ser igual La gente se deja llevar Ve a uno que pone esto El otro pone también lo mismo Y lo mismo Y lo mismo Y ya os digo Vosotros mismos podéis entrar A mis últimos vídeos Y son todos los comentarios así O sea, es que no hay ninguno El 10% Por así decirlo El 10% Van de... De comentarios sobre el vídeo O sobre videojuegos O sea, es que yo he flipado La verdad ¿Por qué se valora más a un chico que sube vídeos Que a una chica? Bueno, no se valora más Se valora diferente O sea, cuando veis vosotros un vídeo De vuestro youtuber favorito O de un chico, vamos En definitiva Valoráis el vídeo Valoráis el vídeo Y decís Me ha gustado tal Que puto amo Que no sé qué O este vídeo es una mierda ¿No? Lo que os vuelva a decir Os puede gustar o no os puede gustar Pero valoráis el vídeo O comentáis cosas sobre el vídeo ¿Qué pasa cuando sube vídeo una chica? No solo yo, ¿vale? O sea, me refiero a todas las youtubers femeninas A todas las chicas que suben vídeos Se valora siempre el físico Siempre, siempre, siempre No hay vez que falle Que en X vídeo En uno, en otro O en todos Como me está pasando a mí en todos los últimos Se valore el maldito físico O sea, es que parece que Lo que digo Que no nos escucháis Y la mayoría me diréis Claro, es que a mí me gustan las chicas Por eso no voy a comentar Un vídeo de un chico alabando su físico ¿Vale? Pero vosotros veis A las chicas La mayoría, ¿vale? Siempre hay una minoría Que es así, ¿no? Pero la mayoría de las chicas Se meten un vídeo de Yo, por ejemplo, sigo a muchos youtubers ¿No? No veo todos sus vídeos No veo mucho YouTube Pero sigo a varios youtubers Y no estoy poniendo esos comentarios Jaja Qué guapo eres Qué bueno estás Qué no sé qué Qué tal No, no estoy así, ¿vale? O sea, no estoy todo el día así Si veo un vídeo suyo Que me ha gustado De cualquier youtuber No voy a poner ejemplos Porque hay muchos Pero pongo No suelo comentar, ¿vale? Pero cuando comento digo Joder, me ha gustado este vídeo Te lo has currado, ¿vale? O sea, no se valora el trabajo De las youtubers chicas O sea, no se valora Solo se valora el físico Es como Si es guapa me suscribo Si no es guapa me desuscribo O no me suscribo, ¿no? Quiero haceros ver esto, chicos Porque para mí es algo que Me ha tocado bastante la moral Por así decirlo Y solo quiero que me entendáis, ¿vale? Que entendáis cómo me siento ahora mismo Porque me siento así totalmente Y no os voy a pedir que deis like a este vídeo O sea, básicamente Haced lo que queráis Porque es como un vídeo opinión, ¿vale? No es algo que Simplemente se me ha ocurrido ahora Todo lo que iba diciendo No me he hecho guiones No me he hecho nada Es lo que voy pensando Lo que llevo desde esta mañana en la cabeza Y lo que llevo desde hace unos días Y chicos, nada Hasta aquí el vídeo Espero que me entendáis Por lo menos, ¿vale? Aunque no compartáis mi opinión Espero que lo respetéis Nada más Un saludo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!